Magallanes TV ¿La responsabilidad es ser el cuarto bate del line-up? No, uno trata, yo te digo, siempre he dicho que nunca me ha preocupado el turno que yo esté al bate, ¿me entiendes? Simplemente cuando yo esté en home, según la situación del partido, es cuando uno tiene que tratar de producir, ¿me entiendes? Pero no, no me preocupa eso Magallanes, ayer una jugada en la que te resentiste un poco, ya vemos que está todo bajo control No, no, sí, sí, eso fue ayer un simple pinchazo que tuve ahí en el pecho, pero no, gracias a Dios todo está bien Magallanes líder en este inicio de Round Robin, ¿en la tabla? No, bien, bien, son victorias muy importantes y estamos adelante, que es lo fundamental para decir que cumplimos el objetivo Bueno, para Valencia descansar mañana entonces Así mismo Adonis García hoy con un destacado poder ofensivo que le dio también la parte de la victoria a navegantes del Magallanes frente a los Tiburones de la Guaira Todos los equipos que pasaron al Round Robin están muy bien hechos, están muy bien formados, van a ser juegos difíciles Pero bueno, gracias, pudimos salir por lo menos ir para la casa jugando sobre 500 que es importante Ya llegar a Valencia y jugar en casa pues es un poquito de ventaja ya que tenemos a la mayor fanaticana a nuestro lado Y bueno, yo creo que fue un comienzo bastante bueno y ahora nada, descansar y fue un retrib bastante largo, fue una gira muy larga Hemos rodado bastante, estamos bastante agotados, como mi persona, como todos los peloteros, los coches, la seguridad del equipo Hemos rodado bastante y ahora bueno, a disfrutar del día libre y prepararnos para el próximo juego Muy importante porque la Guaira se acercó, empató y ustedes categóricamente se fueron arriba otra vez, ¿no? Son juegos que dicen que Magallanes está presente, ¿no? y que va a luchar, ¿no? Mira, el round robin es así, tú nunca te puedes rendir, el equipo de nosotros se ha conocido por eso, nunca nos rendimos Siempre jugamos hasta que el último se haga, nos empataron el juego y si tú lo ves del otro lado y se lo va a hacer otra vez Hazte cuenta que no habíamos hecho nada y hay que seguir jugando, yo creo que nosotros somos un equipo que nos conocen por eso Somos un equipo muy aguerrido, no nos rendimos, siempre buscamos la forma positiva, la mejor manera de poder hacer carrera Y lo más que tenemos es que somos muy unidos, yo creo que la unión siempre lleva la fuerza Ramón, sigue estando el bateo allí, se empieza a hablar del Mr. Enero, ¿no? Pero esas rodillas también están buenas porque te llevamos corriendo en esos dos rallies No, mira, tú sabes cuando uno juega, uno siempre quiere jugar lo mejor que uno puede y hacer lo más que uno pueda para ayudar al equipo Yo creo que si uno tiene que correr, pues tiene que correr, si uno tiene que agilizar, si tiene que agilizar, si tiene que lanzar, si tiene que lanzar Son cosas que pasan en el mismo juego, te lleva eso, la energía Yo creo que yo tengo mi retiro, pero yo cada vez que salgo a jugar siempre tengo la misma hambre Siempre doy lo mejor que puedo, si tengo que correr duro trato de hacer de la forma mejor que pueda Si tengo que deslizar, me lo hago de la manera que más puede y me convenga para el equipo y para mí Yo siempre voy a tener eso cada vez que salga a jugar, siempre voy a jugar lo más duro que pueda Y siempre voy a dar lo mejor que tengo ¿Tú qué crees que es la clave de tu desempeño en Enero? Yo creo que, no sé, siempre la concentración la he tenido Siempre he jugado con la misma hambre, siempre he jugado con la misma intensidad Yo creo que porque ya en Enero como que coge más turnos, ¿no? Coge más turnos, más turnos Y mientras uno más turnos va cogiendo, pues uno como quiera va viendo más lanzamiento Uno como quiera se pone un poquito mejor Yo pienso que será eso, ¿no? Porque como uno siempre llega a jugar, que así en Noviembre Y o muchos llegan en Diciembre, tú lo ves después en Enero juegan mejores Porque como que ven más lanzamientos, vas cogiendo más turnos Y cada turno que coge, pues uno siempre va mejorando que sea un poquito Y en el Rarroi la clave es esa, en los lanzadores Siempre los juegos no van a ser muy abiertos Será uno más que otro abierto, pero yo te acuerdo que la mayoría van a ser más cerrados Palabras de Ramón Hernández Es hoy el líder ofensivo de 3-2, dos anotados, dos impulsados y corriendo por esa base Sí, muchas gracias A eso estamos tratando de ayudar a Magallanes A invitar a la gente para que este 7 acudan a casa llena frente a los Tigres, allá en Valencia Mira, de parte de Ramón Hernández, saludos, les mando que nos vayan y nos apoyen Pase lo que pase, nosotros siempre vamos a darle lo mejor que podamos Y con todo nuestro esfuerzo Apóyennos, nuestras fanaticas en Valencia Que nosotros siempre cuando salimos, cuando vamos en Valencia y vamos afuera Tratamos de dar lo mejor para que el Estado Carabobo Con esta M de Magallanes salga siempre adelante Como lo ha hecho los últimos dos años, victoriosamente La fanaticada sigue diciendo, Ramón, no te retire No, muchas gracias, pero ya es una decisión tomada Vale, Ramón Hernández a través de Magallanes TV Y recuerden, este 7 a casa llena en el José Bernardo Pérez Los esperamos frente a los Tigres de Aragua Magallanes TV